Antes que nada, quiero agradecerles por ayudarme a llegar a los 100 suscriptores y en agradecimiento sortearé una tarjeta de Google Play de 20 dólares a uno de ustedes, lo único que tienen que hacer para participar es dar like a este video y estar suscritos al canal. Una vez dicho esto empezamos con el video, renuncia de derechos ni Dragon Ball ni Naruto, me pertenece en este fanfic, pertenece a Tokino Sama en otro lugar, se encontraba Sakura cuidando de Sasuke y Naruto, quienes eran vigilados por los ninjas del sonido Sakura de tanto, cuidar a Sasuke y a Naruto sin dormir terminó muy cansada tanto que se quedó dormida sin saberlo unas horas después. Sakura ya había despertado HMMMM, no puedo creer que ya sea de día pensaba Sakura, de pronto unos arbustos se empezaron a mover que es eso, se preguntaba Sakura pero, sus dudas se despejaron cuando vio salir a una linda ardilla la cual estaba a punto de caer en una de sus trampas, rápidamente lanzó un kunai con la finalidad de asustar a la ardilla y se fuera lo cual logro yo creí que eso funcionaría ¿Tú crees que haya visto el papel bomba que pusimos en la ardilla?, preguntó un ninja del sonido a su compañero no. ¿No fue eso?, respondió Dosu, entonces ¿qué fue?, pregunto de nuevo yo pienso que tenemos que acercarnos más y averiguarlo así que vamos respondió Dosu, en otro lugar no muy lejos a ver. Si puedo atrapar las 20 hojas de ese arbol antes, que toque en el suelo entonces Sakura, se enamorará de mi pensaba Rock, le lanzándose a atrapar las hojas en el aire, pero cuando solo le faltaba una a unos 5 metros de él una ardilla, que tenía un papel bomba sin dudarlo la fue a ayudar preguntándose, que quien haría una cosa tan mala en otro lugar salgan, no tiene caso que se sigan escondiendo dijo un ojiplata rayos, como nos descubrió se supone que nos escondimos a tiempo dijo una pelirubio a sus compañeros que flojera ahora que, nos descubrió esto tendrá que ser muy doloroso dijo su compañero, que efectivamente es Shikamaru Nara no, hay problema nuestra primera estrategia falló así que, tendremos que usar el plan Dos, ¿Qué es en serio? Hino preguntó un gordito llamado Choji así todos usaron el plan que era nada más ni nada menos que Hino lo tratara de seducir pero no funcionó ya que se trataba de Neji no de Hiraiya así que todo terminó con un Neji fastidiado dejándolos escapar con Sakura alguien vigila estás medio dormida al menos no tendrás que seguir observando que caso tienes y ya nos encontramos ahora despierta a Sasuke queremos pelear con él dijo el ninja del sonido llamado Dosu ¿Dónde estás Boku ahora que te necesitamos? Pensó Sakura sacando un kunai que están haciendo aquí ya sé que Orochimaru maneja la situación desde las sombras, que extraño moratón tienes a Sasuke en el cuello? Y ahora que no está despierto quieren pelear con el grito Sakura que rayos estaría pensando dijo Dosu no puedo quedarme sin hacer nada ahora que nos hablaste así dijo el compañero de Dosu llamado Saku espera Y ahora que a Sasuke dijo Dosu es muy obvio este color de pasto lo tiene la tierra que ha sido recientemente removida y este tipo de hierbas no crece en un lugar así sabes si planeas tender una trampa no tiene caso si no la ocultas bien los ninjas del sonido se lanzaron a atacar pero no contaron con que Sakura les hubiera tendido otra trampa la cual no funcionó ya que Dosu la destruyó con su brazo de sonido antes de que llegaran a Sakura apareció Rogle dando una patada a cada uno con una ardilla en el hombro parece que ustedes tienen que esforzarse más dijo Rogle quien eres tú Pregunto Dosu soy el guapo más guapo de la aldea de la hoja y mi nombre es Rogle la pelea de Rogle comenzaría dando el mismo resultado que el de la historia original solo que aquí se desmayaría y el equipo Inochikacho no estaría cerca justo cuando Sakura se cortó el cabello un resplandor naranja Apareció mandando a volar a todos los ninjas del sonido Kurama la verdad es que soy lento con tu chakra le dijo Goku a Kurama en la mente a ver en primera si no te hubiera prestado mi poder seguirías haya tirado en ese árbol ya que como te dije tu ki está en reposo así que la única manera era dándote chakra Está bien Kurama oye Sakura perdón por haber llegado tarde una serpiente se atravesó en mi camino y tuve que aplastarla dijo Goku con una sonrisa al puro estilo son Que como te atreves gritó Dosu saliendo del agujero junto con sus compañeros solo les diré esto una vez Dejen su pergamino y no saldrán más heridos dijo Goku afilando la mirada jaja y crees que voy a hacer eso le contestó Dosu en ese momento Despertaría Sasuke con la marca de maldición en la mitad de su cara oye Sakura quien te hizo eso dijo Sasuke a punto de lanzarse contra los del sonido Goku al darse cuenta que es peligroso que Sasuke siguiera así lo noqueo de un golpe en la nuca Volviendo a ver a los ninjas del sonido bueno aquí voy dijo Goku juntando sus manos empezándose a ver la cabeza de un zorro después de unos segundos estaban Naruto Sasuke y Rogue desmayados dentro del cuerpo de Kurama y Sakura al lado de Goku quedando sin palabra alguna por lo que estaba pasando Vamos a ver que hacen contra esto dijo Goku creando un Rasen Shuriken de la valle en su otra mano uno del fuego de la matera su claro está que era solo para ahuyentar a los ninjas porque si lanzaba eso destruiría todo el bosque espera Gritó Dosu saliendo del shock te daré el pergamino si nos dejas ir Está bien pero rápido porque si no lo lanzaré dijo Goku haciendo cara de enojado Sakura se percató que su compañero solo estaba jugando pero decidió fingir con él apoyándolo a los ninjas del sonido dejaron el pergamino y salieron corriendo bien Sakura ahora descansa yo me encargaré de cuidarlos dijo Goku deshaciendo el manto de Kurama Está bien dijo Sakura Goku creo un clon para que fuera a traer comida después de una hora oigan Gritó la que parecía ser una de las integrantes del equipo de Rogue Lee si busca sale Él está dormido junto con mis compañeros del equipo dijo Goku Ten ten fue rápidamente a despertar a Rogue Lee la cual lo hizo de una manera muy extraña ya que lo agitaba de lado a lado Con esto Rogue Lee despertó Rogue Lee estaba algo confundido por lo que estaba pasando Oye ten ten acabe con los atacantes del sonido Pregunto Rogue Lee los atacantes del sonido Pregunto algo confundida ten ten no se preocupen por eso Ahora vayan a reunirse con su compañero que está detrás de ese árbol que Como supo que esto aquí se preguntó Neji y igualmente ten ten tras esto Neji salió de atrás del árbol Muchas gracias por cuidar a Rogue Lee Pero tenemos que irnos Ten ten antes de ir se le dio las gracias a Goku Goku solo asintió con la cabeza El equipo de Lee se fue de allí Goku guardó algo de comida para sus compañeros Los cuales despertaron unos minutos después de que el otro equipo partió y comieron sin decir nada Oye hermano que fue lo que pasó con los ninjas del sonido Pregunto Naruto pues Hicimos un gran equipo entre Sakura y yo para poder derrotarlos Gracias a que no querían más problemas Con nosotros se retiraron y dejaron Super Danino La verdad es que eran bastante fuertes dijo Goku Con una sonrisa al puro estilo Son Sakura no dijo nada Ya que si Goku no quería que Naruto y Sasuke se enteraran de su verdadero poder Ella lo respetaría Aunque algo le decía a Sakura que ese no era el verdadero poder de Goku Sasuke por su parte no opinó Ya que él no recordaba nada por alguna razón Que él desconocía en otra parte Oye Kiba porque Akamaru está tan extraño Pregunto una chica o Kiperla Efectivamente se trata de Inatayugas por el olor del tipo de la otra vez Si no hubiera sido por aquel chico que nos ayudó no le habríamos contado Flashback Se encontraban los chicos del equipo de Kurenai Yendo al final ya que tenían ambos pergaminos Oye Inata revisa si hay alguien en esa dirección Señalando que iba la dirección a la que está el final Yafugan dijo Inata ampliando así su un kilómetro de distancia Si hay alguien por ahí dijo Inata Si no sintió las vibraciones Gracias a esto se percató que efectivamente hay seis personas Y no duró en hacérselos saber a sus compañeros y amigos de equipo Vayamos a ver dijo Kiba con voz de mando Oye Kiba, ¿de qué estás hablando? No deberíamos hacer eso dijo Shino ¿Por qué no? El sensor del examen dijo que debemos tener los dos pergaminos Tanto el de la tierra como el del cielo Pero ella no dijo que no pudiéramos tener más de esos dos Si conseguimos más pergaminos significa que habrá menos por ahí Gracias a esto más equipos serán eliminados de la competencia Mira primero echemos un vistazo Y si se ve muy peligroso no los enfrentamos y ya Ahora vámonos dijo Kiba con voz de mando Es de esa especie de las que hasta los más hambrientos insectos evitarían comer Pensó Shino Los tres ninjas se acercaron al lugar ¿Qué sucede? Akamaru Preguntó Kiba Akamaru ya que estaba temblando y chillando ¿Qué pasó? ¿Por qué te detienes de repente? Preguntó Inata con voz de preocupaciones ¿Qué algo le dio miedo? Akamaru respondió Kiba ¿Qué? Lo asustó Preguntó Inata No tengo la menor idea Akamaru tiene la habilidad de olfatear el nivel de chakra del enemigo Pero jamás lo había visto tan asustado antes Quienes sean los ninjas andan por ahí No son normales con los ninjas ¿Puedes creer el valor de los ninjas de la arena como para desafiarnos? Dijo un ninja Son una bola de incautos Respondió otro ninja con el equipo de Kurenai Que se creen Ellos están muy pequeños como para enfrentar en combate a enemigos tan grandes Dijo Kiba a sus compañeros El glándote está en serios problemas Dijo Akamaru a Kiba Y este se los dijo a sus compañeros Según yo todos representan grandes problemas Parecen muy fuertes Pensó Inata yuga con los ninjas Muy mal niños Debieron conocer mejor a sus oponentes Ahora todos van a morir Dijo el líder de los ninjas secundarios Ya he oído bastante de ti Hagamos esto rápido No quiero perder mi tiempo contigo Respondió el líder de los ninjas de la arena Quien es Gara Ni siquiera sabemos que pergaminos tienen estos muchachos Oye Gara No se te haría más lógico Seguir a estos mugrosos y obtener información Digo si tienen el mismo tipo de pergaminos No que nosotros estaríamos peleando una batalla innecesaria Dijo Kankuro a su hermano No me importa Ellos me vieron feo Así que todos morirán Le respondió Gara es justo Por eso que no quiero quedarme en el bosque con él Pensó Kankuro Si crees que puedes matarnos Inténtalo Dijo el líder de los ninjas de la aldea de la lluvia Este lanzó sus sombrillas al cielo Mientras decía arte ninja tormentas en Bon Una tormenta de agujas Pensó y nada ayuda arriba Abajo Izquierda Derecha No importa donde vayas Puedo atraparte No hay punto ciego en este jutsu Y es mortalmente severo Esto lo decía el ninja Mientras dejaba caer todos los en Bon A Gara con una sonrisa maléfica Es todo lo que puedes hacer Respondió Gara a su enemigo con voz fría Siendo cubierto por su escudo de arena No puede ser ni una herida Es imposible Decía el ninja de la aldea de la lluvia Mientras lanzaba más en Bon a Gara Pero de nada servía Ya que la barrera de Gara lo protegía automáticamente Una tormenta en Bon Mejor Hagamos que yo mueva sangre Dijo Gara afilando la mirada Hacia su contrincante Los ninjas de la lluvia Estaban a punto de hacerse del baño Con el equipo de Kurenai Esa arena Perciben el hedor huele a sangre No es posible Creo un muro de arena Dijo el líder del equipo de la lluvia Correcto Es una defensa que nada la puede traspasar Él carga toda esa arena en la calabaza Que trae en la espalda Y cuando es atacado Él usa fortalecer la arena Y por alguna razón eso sucede sin que Gara Lo quiera Dijo Kankuro Riendo Eso no es verdad Grito el ninja de la lluvia Lanzándose hacia Gara Para hacer su último ataque Nadie Se percató que alguien los observaba Desde la distancia Gara ya fastidiado Puntó sus manos Para luego Gritar con algo enojado Ataúd de arena En ese momento El líder del equipo de la lluvia Fue rodeado por arena No puedo moverme Grito con desesperación El ninja de la lluvia Déjame ir Gritaba el ninja de la lluvia Lo único que tengo que hacer es cubrir tu bocata Y estarás muerto Dijo Gara Con voz tenebrosa Gara extendió el brazo La arena que estaba encerrando al ninja empezó a levitar Gara cerró el puño La arena se comprimió a tal punto que el ninja de la lluvia Por tanta presión fue hecho pedazos No hubo dolor alguno Las amargas lágrimas KMS y del cadáver Fluyen y se mezclan con la interminable arena Alimentando el caos dentro de mí Y haciéndome más fuerte Dijo Gara con voz macabra Para luego Ver a los ninjas de la lluvia Restantes Ten toma nuestro pergamino Dijo un ninja de la lluvia Mientras los dejaba en el piso Gara Volvió a hacer lo mismo Que lo que hizo con el primer ninja Y los ninjas de la lluvia restantes Fueron hechos mil pedazos Con el equipo de Kurena Y vámonos de aquí Antes de nos mate Dijo Kiba Pero era demasiado tarde Un otaud de arena Tomó a Inata Y después a él Yashinogara los acercó a él Esto tan solo para escuchar sus gritos Y la sangre de su arena Justo cuando estaba a punto de cerrar el piño Para acabar con las vidas de esos muchachos Sucedió lo que tenía que pasar Gara cerró el puño La arena obedeció así comprimiéndose Pero algo no estaba bien La arena al comprimirse No parecía haber aplastado nada Gara y sus hermanos estaban confundidos La causa no tardó en llegar Ya que Gara salió volando Rompiendo así algunos árboles Que fue lo que pasó Grito de mar y al aire desesperada Yo te lo explicaré Dijo una voz muy conocida para ella Tú eres Dijo una voz Dijo una voz